Brindo por ustedes y también brindo por otra cosa, brindo por el detalle que le vamos a dar a ustedes en este momento y esperamos poder saludar a todos los vendedores que quedan del parque en esta tarde, Dios los bendiga, los quiero mucho, los amo, sigan adelante. Están muy agradecidos, Dios los bendiga, hoy agradecido, sin palabras de quiero para toda la compañera y para todos mis compañeros, muy felices que estemos acá y que llegamos el proyecto de San Francisco, con el aseo y con la amabilidad que debemos tener, con el turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!